buenas familias bienvenidos a un día más a nuestras vidas pues nada que deciros que estoy súper contenta que como ya veis pues este es el nuevo coche en la familia es de 7 plazas familiar como sabéis o quien no sepa que haya entrado nuevo aquí al canal pues nada yo tenía una furgoneta de 8 plazas pero no se fue la correa del motor entonces claro pues lo mandemos para desguace la verdad porque nos costaba más arreglarla que el collar en fin y bueno y buscando buscando pues compré compré este coche la verdad que está súper nuevo ahora os lo enseñaré por dentro y por fuera un poquito pues bueno pues la verdad que está súper bien es de siete plazas de familia grande y como ya sabéis pues en casa somos 8 pero jose como tiene bueno como también tenemos el coche el c4 pues sería el jose que son cinco plazas y más este que son siete pues entonces está muy bien por si nos vamos a cualquier lado para la sierra como sabéis que a veces nos vamos de vacaciones o cualquier cosa por lo menos tenemos por dónde tirar y bueno la verdad que vimos una una furgoneta de nueve plazas pero la verdad que fue un cambio en la de nombre y a los diez minutos de cambiar la de nombre porque porque estaba se le encendió una una luz de motor algo raro la verdad y menos más gracias a dios que no la compremos y nada pues esta furgoneta bueno este es un coche volumen es de siete plazos lo dicho y le hemos comprado y de hecho es de mi vecina de la que veis muchas veces que he ido a su casa y que he bebido con ellos el café que como que la habéis visto y yo muchas veces ha salido su niño chico pues bueno y gracias a dios pues también se conocía puesta una más tranquila y el marido lo que el marido es mecánico y bueno la verdad que está muy bien la furgoneta os la voy a enseñar a por dentro vale vamos tiene también lo de aparcar los sensores de aparcamiento también que la verdad que hace un coche más grande pues la verdad que está muy bien eso porque aparcarnos lo mismo que aparcar un coche vamos que este coche no tiene mucha mucha diferencia a un coche normal ahora lo veréis pero más para uno la verdad que para aparcar y toque siempre es muy bueno bueno pues sin más hablar os lo voy a enseñar por dentro vale mira esto es la parte de adelante lo que del conductor está muy bien la verdad esto es la parte de adelante que estoy aquí que vamos a ir a comprar os la voy a enseñar un poco por dentro mira esto es mira este es el asiento de alante y el que yo estoy son dos aquí son tres por la parte de atrás está escondido hay también dos vale que ahora también os lo voy a enseñar para que veáis cómo son los dentro la verdad que está súper bien mirad 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 la llave está en la llave que es muy es tipo tarjetita veis aparecía como la de las en y las 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 se hacen y también tiene vamos a desaparecía es como una tarjetita ir ahí se le va a tenderlo veis se le pone el embrague este es el embrague y arranca con el embrague vámonos veis así y el embrague y arranca la primera vamos y voy a pagar esto a ver si me va a salir el copyright bueno y eso y la verdad que está súper bien voy a subir la ventana y ahora os la enseño por la parte de de los dos asientos que tiene metido vale la voy a apagar voy a poner freno mano a ver y nos vamos a ir para atrás bueno esperarse que voy a enseñar lo que es la parte de atrás vale vamos por fuera se ve tipo coche que esto no es mucho misterio vale con señor para aquí mira por afuera la verdad que está muy bien es tipo coche amo que no tiene mucha diferencia y miraba ir por la parte de atrás madre mía está hasta aquí un aire vamos mirar los sillones están aquí metidos estos son los dos sillones que esto lo quito y aquí son dos sillones más la verdad que está muy bien el coche y esto es por lo del maletero que está también amo que lo está muy bien está muy bien esto se va a ir así y mi madre y veis y esto se gacha para abajo lo malo que está aquí los cinturones y esto lo veis se me deja para adentro que así bueno total y así se ve por dentro vamos ya digo que está muy bien la verdad que está muy bien el coche está muy bien vamos esto para atrás y esto por aquí abajo vamos está muy bien la furboneta el coche y esto vamos ya os digo esto que lo tengo que montar con el jose porque esto esto me tengo que acostumbrar yo amo estos son dos asientos más esto se ve como es del niño y la verdad que está muy bien por dentro la verdad y por detrás como que está muy bien y bueno que nos vamos a ir que tengo que ir a comprar nos vamos a ir a comprar que aquí no veas hoy para aparcar vamos bueno ya después enseño la compra en casa que está toda la gente mirando aquí como diciendo que hace está loca bueno ahora nos vemos ya en la casa y enseño que es lo que compro bueno familia pues voy a enseñar la compra del mercadona y del día del día de hoy mismo vale bueno pues he comprado cuatro coca colas de la barca que son las que les gusta he comprado cuatro he comprado un becho de chupadeo he comprado un bote de mayonesa he comprado como ya saben ya lo he dicho muchas veces las pastas estas que les gustan los niños ya fíte de los otros días ya se han comido como anoche de hecho bueno dos de estos lo sabéis siempre he comprado más un becho de huevos que tenían seis estaban ofertas que os lo pondré por aquí los he comprado también manzana un saco de estos de manzana donde está la nevera ella es una de papas de estas que ya me quedan pocas de las que compré y ahora empezamos con el día bueno en el día he comprado cuatro barras de pan de hecho he comprado un paquete de azúcar de azúcar blanco un paquete de galletas y ya está en el día ya está lleno ya eso lo he enseñado yo ya ya está todo bueno pues esta es la compra se ha ido el móvil para allá yo no sé o la niña o la o por decir eso para acá pues bueno que ahora mismo ya está la compra con si ya tengo que comprar y bueno pues nada ah he comprado también el Mercadona cuatro las canaramondias de estas rojas que están súper buenas que esto es lo que van a comer ahora he comprado cuatro que rico y bueno ya está esto es la compra he comprado en el día y en el Mercadona y bueno y os pondré los precios de cada uno de los productos de la comida y bueno ya veis que hoy he comprado de fruta he comprado de fruta he comprado de fruta y bueno pues nada pues siguimos con el día de hoy vale bueno espero que estéis hasta el final del vídeo pues aquí ya me pongo a organizar un poco esto que está con que no veas y bueno pues vamos organizando todo vamos guardando las cosas y ahora ya dejamos de comer ya os digo la lata esta con unas tocas de papas fritas y es lo que hay y bueno eh Carmen vamos a meter todo esto en el temero la famosa mira esto 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 lo voy a echar a la suerte lo voy a echar a la suerte lo voy a echar a la suerte dejad lo voy a yerni Mira como veis Como pongo los votos estos De los citadillos O sea, dime Vamos a ver No hace falta una despensa para meter la comida Menos mal que no hago compras grandes Porque si compraran el compras grande Yo no sé dónde iba a meter yo la comida Ahí también te dirá la basura Ahí la bolsa de azúcar que nos llevamos Bueno, pues aquí ya nos vamos a poner a limpiada Siempre antes, antes de ponerlo a hacer de comer La vitra la tengo que dejar limpiada La verdad que anoche No dejé limpio los cachalos Ni nada, la verdad lo dejé todo metido aquí Y ajudo Todos los días lo tienen igual Tenía un micrófono Pero yo no sé A parar el micrófono No lo sé Aceite Opa Esos pocos de las fresas Es que ven A la fila Ay, Rafa Rafa, a ver si vas a llenar Vas a llenar la silla de fresa Y no se quita A ver si el Rafa va a llenar la silla de fresa Y no se quita Bueno, familia Pues aquí me pongo a limpiar la vitra Con la pasta esa Que siempre os digo que me la recomendó Una del canal Una muchacha del canal Pues bueno, ya Ahora mismo estoy editando El video Tomándome El café Y ahí mis hijos hablándome Mis hijos hablándome De que ya había hecho 20 té Porque Le hemos juntado A... A ver si se puede sacar carnet A ver si Esta vez Se ponen las pilas Y se pone a sacarse el carnet Y eso me estaba contando Me estaba diciendo más Que ya he hecho 20 té Digo, ya Pues eso es lo que tienes que hacer Hijo Ponerte las pilas Y hace A ver si te sacas el carnet Y bueno En fin Como veis Pues me pongo aquí A limpiar la vitro Que Quien soy ya Aparte del canal De tiempo No me gusta hacer la comida Cuando la vitro La tengo De un A lo mejor De una noche anterior Para hacerlo Pues no me gusta hacer la comida encima Y claro Pues La cojo La limpio Antes de comer En fin Y bueno Y ahí me voy Que estoy limpiando Los cacharros En un momento Porque habían 4 o 5 platos Y Con esa misma olla Es donde yo voy a calentar Las armóndigas En fin Que eso Que Estaba dándole una pasada A los platos Con el jabón Vamos De hecho Ese jabón es súper bueno Es del Mercadona La verdad Que es una pasada Hace un montón de jabón Y Me pongo a limpiar Ahí los cacharros Porque ahora de hecho Ahora lo veréis Me voy a poner A calentar las armóndigas Y voy otra vez A ensuciarlos Pero bueno Hay que Hay que lavar Para después Para tenerlo limpio Para poder comer Porque Yo soy una de las personas Que a mí no me gustan Tener 4 ollas Un montón de platos Un montón de vasos No porque Y más nosotros Como somos Que somos un montón Somos 9 8 en casa Imaginarse ustedes Que yo tenga A lo mejor Dos vajillas enteras De plato ¿Cómo estaría yo? ¿Cómo tendría yo Ahora mismo Tonteros De plato sucio? Aparte ¿Qué tontería? Yo tengo lavavajillas Pero que no Que no me gusta tener Un montón de cacharros No Y entonces ¿Qué tengo? Pues lo que necesito ¿Qué tengo? Dos sartenes Pues dos sartenes Dos ollas Por dos ollas Tengo una olla De spray Grande De 8 litros Y la ollita Ese que habéis visto Que la acabo de fregar Y la única Y la chiquitita Que la tengo de fridora Como sabéis Que yo frío las papas En una de las chicas Que está ahí La tengo ahí Que frío las papas Y eso Que no me gusta Tener muchos cacharros A mí me matocican La verdad Eso de tener por tener Yo soy de las que tengo A lo mejor Unos pocos A lo mejor Seis cuchillos Ahí Seis cuchillos Seis cuchara Seis tenedores Una vajilla De eso Una vajilla A lo mejor Que te viene En 16 Que la compré Por cierto En esto de MGI Que de todo 10 euros La compré Me costó Me costó 5 euros 6 platos Hondos Y otros 5 6 planos Y con eso Tengo bastante Y bueno Como veis Ya estoy ahí Empezando a echar Las armóndigas En la olla Bueno Que eso Que ya están empezando Aquí agarré a los niños Que si me ha pegado uno Que si me ha pegado el otro Y así andamos Y bueno Y como veis Pues nada Ahí me pongo ya Como había dicho A calentar eso Que es una cosa rápida Porque la verdad Que es hilo El mayor tenía hambre Y dice Pues nomás Hazme de comer Y digo Pues mira Ya no me caliento la cabeza Me pongo a frir las papas Como sabéis Yo me pongo a frir las papas En la ollita esa chica Que la llevo llena de aceite Mi fridora Y bueno Y ahí veía la Carmen Que me está dando Un trocito de fresa Y me dice Mira Omar Y le había echado Las fresas Con azúcar ¿Qué vive en mi casa realmente? Bueno Pues ya hemos comido Como veis Bueno Esta es la salida De mi casa Pues hemos comido Mis platos Ese Ese de los dos niños Más chicos Bueno en fin José hoy no está Está con la madre En el hospital En fin Bueno pues está ahora mismo En la casa mía Para que veáis Para yo Poder Para yo Querer estar Todos los días grabando Yo no puedo estar Mirad 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 Esto es Esto es Acabo de limpiar la cocina ¿No? Pues vais a venir conmigo La cocina como está Mira la cocina ¿Veis? Habéis visto He fregado Pues por eso He fregado por encima Antes Porque mira Ahora voy otra vez Ahora otra vez Hay que volver a fregar Aquí Aquí Esto es Todo igual Mira Ahora otra va a fregar Todo el día frega Mirad Aquí se ha puesto la carne Hacen like O no sé lo que ha hecho aquí Y mirad Todo como se ha dejado Pues ahora mamá Tiene que limpiar No se quitaba No se quitaba Pues yo se puede quitar bien Se coge la espatulita Y se quita Ay Dios mío Mira Mira Chocolates Chocolates Todo lleno de chocolate 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 Todo esto está lleno de chocolate Mira este como está De chocolate La boca de chocolate No vea como ha puesto Todo de chocolate No No vea No vea No vea Sí No vea José No No vea como ha puesto Todo Madre mía De mi vida Levanta José Un momento Porfa Quita Madre mía Como ha puesto Todo el chocolate Venga Venga que esto Lo vamos a quitar En un plis plas Porque vamos Mira Chocolate Todo lleno de chocolate Quita Aquí no se puede tener Nada limpio Y no se puede tener Nada limpio Vamos Ahí A sacudir Este sillón también Hay que lavarlo Esto Si es que después El trabajo de las madres No está pagado Trabajo de las madres No está pagado Vamos Quítate de ahí No se puede Aquí Mira Cargadores Ahí de todo Esto vamos Ahora tendré que coger Y ponerme también A bañar a los niños Porque vamos El niño Todo lo que diga Un poco El niño está lleno de chocolate Vamos Vamos A veces Que viene A lo mejor Así la gente Conocida Y de verdad Menos mal Que lo ven Estaba aquí un rato Recojo delante De ellas Nada Y al rato Me dice Hija mía Yo no sé Como tienes cuerpo Para estar todos los días Limpiando Todos los días Limpiando Todos los días Limpiando Es lo que hay Aquí no acaba Una de limpiar Todo el día Limpiando Todo el día Limpiando Almen Toma Coge el termo Rafael Dame de allí Dame Mira a ver si ha terminado Con la escoba Dame la escoba Aquí no se termina nunca Ay Dios mío De mi vida Aquí está activa La alarma La alarma Del colegio A ver A las 4 menos cuarto Madre mía Se nota Pero bastante Los días Los días Que no hay colegio Vamos José No sé Nada José Ahora tendré Que poner una sábana Porque vamos El sillón está Para darle un flete No Para darle unos pocos Voy a coger una sábana Así Voy a coger los platitos ¿Qué? Ahora Se van a poner Y se van a meter aquí Esto El plan Aquí Esto Para tirarlo Por eso hay que guardarla Esto Para tirarlo Para tirarlo Para tirarlo Y para tirarlo ¿Qué hija? ¿Pero vale? No vale hija Ten cuidado Y ponlo aquí En la cocina Emi Estás de fría Ahora es que no tienes Calda de casa A ver A ver Este es un mal Que está sacado Mira, mira Me cae Me cae Me cae Me cae Me cae Me cae Toma Pon esto en la cocina Calma un momento Si no No puedo poner esto así Esto Esto Te va a poner la cocina Quita Emi Quita Emi Que me ha metido eso ahí Esto no es fregable Guarda lo que tengo Emi Quítate de ahí Emi Te va a caer Bájate de ahí Fija Tiene que hacer Fija Tiene que hacer Pues Quítate de ahí Tiene que hacer No Te va a caer No Venga, ven, entra para adentro, que nos vamos a ir. ¿Cuánto para adentro que te va a arreglar? Mira, ve bien que tiene que haber por ahí pantalones. Y en un pantalón de sopa, quiero callarlo harto de arriba. Sí, ese mismo, quítate, Rafael. Bueno, pues aquí vamos a pasarle un poquillo a la fregona. Vamos a sobrepasar, porque ya os digo, está aquí lloviendo hace mal día, dentro de lo que cabe a falta que llueva, ¿no? Pero me refiero que hace mal día, en el sentido de que no se seca. Y entonces lo que voy a hacer, le voy a pasar, una pasar suelo, una más, sobrepasar, que no es nada de fondo, porque ya se sabe que con los niños no se puede estar limpiando a fondo. Porque si no, vamos, aquí, van limpiando y van llenando la casa. Pues no hice otra cosa, porque si no, lo veamos. Y bueno, le vamos a dar una pasadita al suelo. Echa un poquito de jabón. Y un poquito de, de quita grasa, porque en el suelo, los niños con los patines, hay como unas rayas negras, como la de los, la que dejan los coches, la tinta, eso, siempre lo que dice la Carmen. Y con el quita grasa, es de la manera que se quita. Y se queda el suelo súper blanco, 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 blanco. Y ahí vamos, así que así vamos al día de hoy. Y haz un aire aquí, vamos. Te vamos a volar por los aires. Quita, Emi. Vamos a volar por los aires. Por lo menos. Vamos a dar una pasada, que tengo que recoger otra vez la cocina. Darle un poquito por encima al cuarto baño. Mi cuarto también hay que recogerlo, pero no. Emi, te has puesto las zapatillas al revés. Tienes las zapatillas al revés, Emi. Contén el cuarto y cámbiatela. Y no te has puesto calcetines. Carmen, buscad los calcetines ahí, dice los calcetines. Así, a este. Carmen, por favor, te estoy diciendo que le busques a la niña unos calcetines. Mira. Qué paciencia hay que tener, de verdad. Bueno, familia, pues para que no se haga tan largo lo podáis ver hoy temprano, pues me despido aquí con un buen cafelito, a la salud de todas ustedes, ¿vale? Y bueno, quiero saludar a una persona, le voy a mandar un saludo que ella me la pidió. Y por aquí va este saludo. Bueno, pues esto va para ti, Pilar. Desde aquí de Huelva para San Lucas. Que nada, que decirte que muchísimas gracias por estar aquí el día a día con nosotros. Y nada, Pilar, que te deseo lo mejor del mundo. Y que mi corazón hace pum, pum, pum. Mi corazón hace pum, pum, pum. Muchas gracias, mi vida, por ser parte de nuestro día a día. Ya sabéis que sin ustedes esto no sería nada. Bueno, que nos vemos mañana, si Dios quiere, en el próximo vlog. Estoy reventadita, de verdad os lo prometo. Y todavía me queda la cocina. Conseguí a la cocina como está, ¿eh? Pues no hay que echarle ganas a la vida. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el próximo vlog. Adiós.